Aunque la percepción generalizada es que los costarricenses consumen bebidas alcohólicas en exceso, un estudio revela que, en realidad, lo hacen de forma moderada y más de la mitad de la población no consume alcohol. El estudio reveló que solo un 45,7% de los ticos ingirió bebidas alcohólicas durante el último año. La prevalencia de consumo es mayor en hombres. Ya la persona viene, se toma dos, tres cervezas, lo acompaña de alimentos, que también casi todas las personas consumen alimentos, y se va para la casa estando bien. Los hombres ingieren de dos a tres bebidas y las mujeres de una a dos bebidas por ocasión. Las bebidas preferidas por los ticos son la cerveza, el vino y los destilados. El consumo de cerveza es mayor en hombres y en personas de menor edad. La ingesta de vino es mayor en mujeres y en personas mayores de 65 años. El consumo de destilados es mayor en hombres, sobre todo mayores de 54 años.